La Banda Dura Morenita yo te quiero, contigo quiero bailar Con tu cine y movimiento, contigo quiero bailar Morenita yo te quiero, contigo quiero bailar Su carita tan preciosa, a mi me va a enamorar Tiene su pelo largo, y su carita angelita A mi me gusta mucho, su forma de bailar Y cuando la veo bailando Me desespero, esta es mi morenita A esta nena yo la quiero Morenita yo te quiero, contigo quiero bailar Con tu cine y movimiento, contigo quiero bailar Morenita yo te quiero, contigo quiero bailar Su carita tan preciosa, a mi me va a enamorar Y te lo digo, que es tu banda dura Esa morena me vuelve loco a mi Cuando ella baila, cuando se mueve, yo la quiero para mi Esa morena me vuelve loco a mi Ven, baila conmigo mi morenita, y así me harás feliz Y yo la voy a buscar, contigo bailaré Y yo la voy a buscar Oye mi morena, aquí yo te encontraré Y yo la voy a buscar Ven, baila conmigo, ven, baila conmigo Y yo la voy a buscar Oye mi morena, contigo yo quiero estar Óyeme, y sigo con la banda dura Pa' ti mamá Durísima La banda dura La banda dura Esa morena me vuelve loco a mi Cuando ella baila, cuando se mueve, yo la quiero para mi Esa morena me vuelve loco a mi Ven, baila conmigo mi morenita, y así me harás feliz Y yo la voy a buscar Contigo bailaré Y yo la voy a buscar Oye mi morena, aquí yo te encontraré Y yo la voy a buscar Ven, baila conmigo, ven, baila conmigo Y yo la voy a buscar Oye mi morena, contigo yo quiero estar La banda dura La banda dura La banda Havana relativity Y yo la voy a buscar Yo la voy a buscar Pero yo la voy a buscar Porque ella meulla A lo voy a buscar No, 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 no... Se mierda